Atención, después de casi un mes y medio, se habilita el regreso del público al estadio José María Minela. Atención, solo aquellos que sean socios y tengan la cuota al día van a poder ingresar el próximo miércoles a las 2 de la tarde frente a Newell's. Además, se gestionó con éxito la vuelta a la tribuna sur sector que representa mucho más al club.